Bailar rapidito, nos vamos a ir bailando Uno de los temas que ya tenemos Dices y preparados para que usted lo baila Y lo goce, queremos saludar A el famoso comandante Y sus estrellas de Cali, un saludo para mi amiga Amigo el Jarocho, hoy está con nosotros Bailando para Jessy Hernández Que hoy nos acompaña, Barry Muñoz, le mandamos un saludo También para ella, saludos especiales A mi canal del Samba de Santa Marta Que hoy nos hace el honor de acompañarnos Le mandamos un saludo para mi niña La Core Que también ya está con nosotros, Oscar de Tacubaya Vaya, vaya, ya está con nosotros El famoso Oscar de Tacubaya Bueno, vámonos a bailar Vamos a trabajar ese tema por parte de la Capitán del Samba, una de las grabaciones Que ya tenemos listas y preparadas A través de la música de Cali, dos Sáchez El tema que nos dice, se llama Y se titula Y el que sabe, sabe Vamos a bailar ese tema sabroso De los temas que estamos presentando En este 2018 Y ya parte del 2019 El tema nos dice El que sabe El que sabe, sabe Y el que no Que aprenda Que aprenda Que aprenda Para el chepe Que se hace como los papás del robo Y se Dejado en Cibolano El que sabe porque aprendió El sonido indestructible y en salsa El que sabe, sabe Esta noche va la amiga Jessy Elante Ahora, gozo Allá Que se abra, que se abra la rueda Ahí está el garoche, el amigo Ibon Allí en la rueda Que se canta, que se escucha a mi luz Esta noche el Shibokanei El que sabe, sabe por qué aprendió Y el que no sabe, que aprenda con mi ser El famoso Shibokanei Y con el baile El Yosma Ahí está va la Yosma Ahí está bailando el salsa Como dice Esta noche para el amigo Hugo Para el amigo Ibon Oscar de Tacubaya Club Super Reyes Dale al tres Dale al tres Lo mismo son Dale al tres Tresillo cubano El Robocop Organización, tengo ganas de chupar Tengo ganas de tomar Tengo ganas de pistear El Robocop El Robocop y el salsa Y el Acapulco Ahí va Para Calo Para Calo Ese John Ayosca En Calo Tontilla y el Negro Organización dos ratas Ahora sí Viene la clave humana Y el Aplaudo Deja el Aplaudo Mara Llega la Chaparrita Y el Oro Dice Deja sabroso El que sabe, sabe Salón para los primos De la Sienda y los hermanos Esta noche para el Barbie Oscar y el señor El famoso Casaco Ojo no fueron Javier Dale salón Dale duro Dale ritmo Se llama el que sabe, sabe Y el que no, que aprenda Dice Dice El que escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe Porque aprendió Y el que no sabe Que aprenda Como hice yo Vamos a bailar Sabroso Y canalito Elfis Y Rossi Ahora sí Para Brian Y Mía Toda la ACP Agrícola Oriental Vamos a bailar Vamos a bailar Los que escucha Mi dulce cantar Y dice El que escucha Mi dulce tambor El que sabe, sabe Porque aprendió Y el que no sabe Que aprenda Como hice yo Que se abra la rueda Como yo cantas Y rumba Cha 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 Que como yo Que bailas Y rumba Cha 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 Echenle esa brosa Para Brian Allá de mi canalito A Brian le mandamos Un saludo Banes Banes Como dice Que dice Ahora sí Dale ritmo Dale Lo mismo soy El que sabe, sabe Ánimo Salud para el tepito Y los ganchorros Toda la batota de la tres ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabor Esta noche para la amiga Y es Y es Y el ruso Ahora sí Dale 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 Sabor Sóplale Banes Banes Ahí está bailando Oscar de Teacumaya Hoy se dedica a Piciar Para Raimo Césped Que hoy no canta Hoy no canta Ojo Lo cuero Javier Dale Sabor Bale Bale Y goza Con la capital De sabor Sonido Banes Banes Vete a dormir Sonido 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 Rómpelo Rómpelo Se va Sonido La escandalera Y el pirañas Solo para El Chicaí El Chicaí El Chicaí El Chicaí No me escribiste bien Ya te espero Si verdad Bueno Pues eso se trata Que ustedes en la fase De Super Agasajo El día de hoy Banes Banes